Fly me to the moon, fly me to the moon. Hello and welcome to another episode of A Song is a Lesson. Hola y bienvenido. Bienvenida a otro episodio de Una canción es una lección. Así que no solo quieres aprender inglés, sino que muy posiblemente te has convertido ya en un amante de las canciones que además de ser bellas y profundas, también son lecciones. A lo largo de este vídeo descubrirás y verás que además tiene ese tesoro de aprender una cantidad enorme. 47 palabras, 15 frases, hoy. Conmigo mejorarás tu pronunciación, afinarás tu oído para comprender lo que oyes. Y mucho más sin que apenas te hayas esforzado o dado cuenta. Quédate conmigo sintonizando este vídeo Canción Clase Lección y déjate entusiasmar. Simplemente porque es fácil, efectivo y muy divertido aprender inglés así. Hoy, con esta canción. Fly me to the moon. Y vamos volando y comenzamos ya. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Fly me. No hay traducción directa en español, creo. Fly me significaría en español, vuélame. Pero creo que esto no tiene sentido porque el que una persona me lleve volando a la luna, eso sí, llévame volando a la luna. Es una canción escrita en 1954 por Bart Howard. Cantada por primera vez por Felicia Sanders en Cabaret y fue titulada originalmente In Other Words, literalmente, en otras palabras. Como todo el mundo la titulaba por su primera frase al fin y al cabo, también los editores cambiaron el título oficialmente de In Other Words a Fly me to the moon. Y pronto se convirtió en un estándar del jazz. La versión de Frank Sinatra de 1964 estuvo estrechamente asociada con las misiones Apolo hacia la luna. Al principio llevaba un ritmo de Bossa Nova, pero cuando Frank Sinatra decidió abordarlo con la combinación Count Basie y Quincy Jones, lo revistieron con un ritmo swing mucho más directo, donde todo explotaba en golpes enérgicos. Fly me to the moon. Llévame a la luna volando. Fly, volar. Me, a mí. Fly me, llévame volando. To, preposición a, hacia. The moon, the moon, la luna. To the moon, a la luna o hacia la luna. And let me play among the stars. Déjame jugar entre las estrellas. And, y, let, deja, de dejar. Let, me, me, a mí, pronombre acusativo. Let me, déjame. Let me, déjame. Play, jugar. Among, preposición entre. The stars, el plural de the star. The star is la estrella. The stars es las estrellas. And, let me play among the stars. Y déjame jugar entre las estrellas. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Déjame ver cómo es la primavera en Jupiter y Marte. Let me, déjame. Let me, déjame. See, ver. Let me see, déjame ver. Y ahora vamos a tener que prestar un poco más de atención. What spring is like. ¿Cómo queremos decir en español déjame ver cómo es? O déjame ver qué tal es la primavera. O déjame ver a qué se le parece la primavera en Jupiter y Marte. Let me see what spring is like. What, qué, spring, primavera, is, es, like. Like tiene muchos sentidos, pero en este contexto es parecido. Semejanza. ¿A qué se parece la primavera en Jupiter y Marte? Let me see what spring is like. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Esto es uno de los tropiezos que nos encontramos al aprender un idioma en lo que decimos queremos aprender a pensar en inglés. Para mí significa conocer por una parte las palabras, pero también alejarse de las palabras literalmente, palabra por palabra, y empezar a acostumbrarse a una posición diferente en la frase. A también aprender y ser creativo en que dos o tres palabras en un contexto significan algo completamente diferente. What spring is like. ¿A qué se parece la primavera? Let me see, déjame ver. What spring is like. ¿A qué se parece la primavera on Jupiter and Mars? En otras palabras, agarra, sostén, mantén mi mano. In, preposición, en. In other, en otra, otro, otra, otros, otras. In other words, en otras palabras. Aquí hemos dicho en español en otras palabras y hemos utilizado tanto la palabra otras como palabras en plural. En inglés así no es, sino en inglés es in other words. Other se queda en singular. In other words. In other words. En otras palabras. Hold. Hold significa agarrar, sostener, mantener. Hold my hand. Ten mi mano. Agarra mi mano. Sostén mi mano. In other words. Hold my hand. En otras palabras. Agarra mi mano. In other words. Darling, kiss me. In other words. Baby, darling, kiss me. In other words. Baby, darling, cariño, mi amor. Kiss me. Kiss me. Kiss, beso, besar. Kiss me. Bésame. In other words. Baby, kiss me. En otras palabras. Bebé, bésame. Fill my heart with song. And let me sing forevermore. Fill my heart with song. And let me sing forevermore. Llena mi corazón con canción. Y déjame cantar eternamente. O para siempre. Aquí canta fill my heart with song. Y no fill my heart with a song. No es llena mi corazón con una canción. Siguiendo dice, fill my heart with song. En español, llena mi corazón de canción. Como si quise decir que mi corazón no sea otra cosa que canción. De tanto entusiasmo y tanto estar enamorado. Fill my heart with song. And let me sing forevermore. Llena mi corazón con canción. O llena mi corazón de canción. Y déjame cantar eternamente. Fill, llena, my heart, mi corazón. With song con de canción singular. And let me, y déjame, sing, cantar forevermore. Siempre, eternamente. Fill my heart with song. And let me sing forevermore. Llena mi corazón de canción. Y déjame cantar eternamente. You are all I long for. You are all I long for. Vamos a ir paso a paso. You. Segunda persona singular. También puede ser plural. Puede ser que you signifique tú, usted, ustedes, vosotros. Según el contexto. Pero aquí creo que se refiere a la segunda persona singular. Tú. Tú eres todo. You are all. You are. Tú eres. You are all. All. Todo. You are all. Tú eres todo. I long for. Vamos a ayudar un poco y ponerle una palabra más. I long for you. Te deseo. Te anhelo. Te echo de menos. You are all that I long for. Tú eres todo lo que yo anhelo. Deseo. O echo de menos. You are all I long for. All I worship and adore. All I worship and adore. Todo lo que adoro y venero. Esta parte sigue a lo que antes ha dicho. You are all I long for. Tú eres todo lo que yo deseo. You are all I long for. Tú eres todo lo que echo de menos o lo que anhelo. Tú eres todo lo que yo rindo culto. Hago mis devociones. Worship es de origen religioso y es lo que acabo de decir lo que significa. Rendir culto, hacer devociones. All I adore. Y ahí tenemos un amigo. Un amigo que es una palabra parecida en español. Adorar. Adore. ¿Se escribe casi igual? Adore. Adorar. You are all I long for. Tú eres todo lo que anhelo. You are all I worship. Tú eres todo lo que yo, a lo que yo hago mis devociones. You are all I adore. Tú eres todo lo que yo adoro. In other words, please be true. In other words, please be true. In other words. Ya lo hemos tenido. En otras palabras. Please, por favor, be true. True, true es fiel, verdadero, cierto. Sé fiel a mí. In other words, please be true. En otras palabras, por favor, sé fiel, verdadero conmigo. In other words, I love you. In other words, I love you. En otras palabras, te amo. Bueno, hemos llegado hasta aquí y ahora mismo seguimos con los ejercicios. Ya los que conocen mis vídeos saben que hago una segunda parte con ejercicios de cantar las palabras, cantar las frases y también hablarlas. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos ahora para hacer el ejercicio. Iba a decir para cometer el ejercicio. Los que conocen mis vídeos ya saben que ahora viene una segunda fase de este vídeo que se trata de cantar. Cantar, cantar una, dos, tres veces, frase por frase y después hablarla. Te invito a que cantes conmigo porque es muy efectivo. Nuestras neuronas cerebrales, pues, nos ayudan más a memorizar lo que hemos aprendido si lo cantamos. Pero, ¿qué te digo? Dejo ya de hablar y vamos a cantar. Uno, dos, tres. Fly me to the moon. Y otra vez. Fly me to the moon. Vamos. Fly me to the moon. Una vez. Fly me to the moon. Y ahora hablado. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me play among the stars. Let me play among the stars. Otra vez. Let me play among the stars. 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 Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Y otra vez, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Y otra vez. In other words, hold my hand. Once again. In other words, hold my hand. Hablado. In other words, hold my hand. In other words, hold my hand. In other words, hold my hand. Baby o darling, da igual. Lo importante es que se haga cariñoso. Baby, darling. In other words, darling, kiss me. 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 In other words, baby, kiss me. In other words, baby, kiss me. Darling, baby, my love. Lo importante es que sea romántico. Y ahora seguimos con la segunda estrofa. Fill my heart with song. Y otra vez. Fill my heart with song. Y vamos. Fill my heart with song. 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 Let me sing forever more. And 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 let me sing forevermore. And let me sing forevermore. All I worship and adore, all I worship and adore. In other words, please be true, in other words, please be true, in other words, I love you, in other words, I love you, in other words, I love you, in other words, I love you. Gracias por haberme acompañado hasta aquí en este vídeo y gracias porque tú tienes ahora una razón de darte la enhorabuena porque has practicado un poco más de inglés. Pasito a pasito es cómo se logra traspasar y lograr la primera milla, con el primer paso. Es así por donde tenemos que ir. Bueno, la versión de Fly Me to the Moon en inglés sin interrupción traducida y subtitulada para que la puedas estudiar, repetir y cantar conmigo, la puedes contemplar bajo el enlace que te he dejado aquí abajo en la descripción del vídeo o simplemente haciendo clic aquí arriba. Y haz clic en suscribirse y únete a mi canal con los tantos y tantas amantes y apasionados y apasionadas de aprender inglés, que ya han descubierto que aprender inglés con canciones es súper genial, súper divertido y súper efectivo. Y así serás uno de los primeros en estar siempre al día para ver mis vídeos nuevos de YouTube. Y no te olvides también de hacer clic en la campanita. Bing, 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 bing. Thank you. Y si te gusta aprender inglés con canciones, déjame un comentario escribiendo, por ejemplo, si quiero aprender inglés con canciones. Gracias y comparte mis vídeos con tus amigos, familia, compañeros y a quien se te ocurra. Thank you. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.